Buenas tardes amigos míos. Estamos aquí entrando al Boulevard de San Rafael. Vamos a recorrer el Boulevard de San Rafael desde Galeano hasta Prado. Aquí estamos viendo Galeano, entrando por Galeano, la tienda variada de Galeano. Es una tienda que le ha puesto el gobierno en divisas, en dólares. Por aquí vemos a él, en la entrada del Boulevard, el café del Boulevard. Ahí dan su buen café y también venden su comidito y sus embecilas. Este es el Parque Fedevalle. Aquí estamos en el Parque Fedevalle. Esta es la cuadra del Boulevard entre Galeano y Águila. Aquí tenemos el café del Boulevard. Ahí viene la comida, la elaborada y su café y su cervecita. Aquí queda el más de su cervecita y refresco y demás. Aquí vamos caminando por el Boulevard. Después del café viene la tienda Chantilly. Una tienda donde venden comestibles. Y lo que falta para la casa, para la familia cubana, en moneda nacional. Esta es la tienda Chantilly. Acá la tienda Chantilly y vemos, ahí se van. Ahí venden panes y dulces. Después de eso de los panes y dulces, ellos nos restauran. Una cafetería, un bar francés. Que han hecho ahí, eso es un negocio particular. Es un negocio particular. Aquí hay, aquí hay una tienda donde venden, cosas de artesanía. Artesanía, y tabaco, y de todo.